Muy buenos días, soy Jennifer Torres, soy colaboradora de la biblioteca, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo el día de hoy por las diferentes plataformas habilitadas para que las personas puedan participar. Les comento un poco este proyecto que hoy se está empezando a realizar en la biblioteca, y lo que queremos como biblioteca es fomentar la actividad física y promover estilos de vida saludable por medio de charlas sobre estos temas. En estos momentos tenemos el apoyo de estudiantes de Ciencias del Movimiento Humano de la UCR, Sede del Atlántico, que van a ser los encargados de mostrarnos interesantes temas. La dinámica a realizar es una charla semanal sobre temas relacionados con salud, bienestar, actividad física, entre otros. Hoy tenemos una charla con Alexander Omaño, estudiante del último año de la carrera de Ciencias del Movimiento Humano de la Sede del Atlántico. El día de hoy el tema es perder grasa o ganar músculo. ¿Cómo lograrlo? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Alexandra. Buenos días a todos. Bueno, es un gusto estar acá, poder compartir con ustedes información que pienso que puede ser muy valiosa para todos, para lo que nosotros comúnmente hacemos. son cosas que sí son muy importantes conocer para tener una mejor calidad de vida. Entonces, sí pienso que es muy importante la información. Muchas gracias. La dinámica la vamos a manejar de la siguiente manera. Para llegar a un orden, si alguno tiene una duda o consulta durante la charla, levanten la mano para poder darle la palabra. También pueden ser las preguntas por medio del chat o bien desde los comentarios de Facebook. Cualquiera de las preguntas por medio de los chats, yo se las leeré a Alexander para que las conteste. Y bueno, Alexander, todo es la palabra. Bueno, como lo mencionaba Jennifer, la charla es sobre el tema de perder grasa o ganar músculo. Son aspectos que por lo general las personas tienden a querer lograr. Son como los objetivos principales. Entonces, siempre está la persona que tal vez está un poquito pasada de peso o tal vez está un poquito delgada y siempre dice, quiero ganar masa muscular o quiero perder grasa. Pero muchas veces, debido a la información que hay en el mundo, no hay un camino o un norte muy claro con respecto a esto. Entonces, por eso traímos este tema para definir de manera clara, según lo que dice la evidencia científica y según lo que se está probando en la actualidad, qué es lo que funciona para perder grasa o ganar músculo y que no nos engañen con la información falsa que pueda haber en redes o en otras partes y que no nos engañen porque mucha gente también utiliza eso para querer lucrar o muchas cosas por el estilo. Entonces, qué es lo que dice la evidencia que funciona para perder grasa o ganar masa muscular y cómo lograrlo. Entonces, vamos a ver en la siguiente charla. Primero que todo, debemos de entender que nuestro cuerpo no funciona como un interruptor. No es que podamos apagar un proceso o encenderlo y eso es lo que va a pasar de manera definitiva. Nuestro cuerpo funciona mediante estímulos, pero puede ser que pasen varias cosas de manera simultánea. Entonces, no es que nosotros, si perdemos grasa, no vamos a aumentar la masa muscular. Puede ser que pasen las dos cosas al mismo tiempo, o puede ser que no, porque nuestro organismo varía demasiado. Cada persona tiene un organismo muy distinto y pueden pasar cosas muy diferentes. Entonces, siempre hay que independizar cada caso, ser individual, guiarnos conforme a las referencias generales que hay, que son las que yo voy a dar, pero siempre hay que individualizar. Entonces, eso es muy importante. Que no creamos que si pasa una cosa, va a tener que suceder otra como una regla. No hay reglas, pero sí hay normas generales que podemos guiarnos. Ahora, ¿cuáles son esos elementos claves para la pérdida de grasa? Vamos a comenzar por la pérdida de grasa, porque es como el objetivo principal que se escucha en la gente normalmente cuando quiere comenzar un objetivo de recomposición corporal. Entonces, ¿cuáles son los elementos claves para la pérdida de grasa? Si uno quiere perder grasa, al principio, una regla general que debe tener es tener un déficit calórico. ¿Un déficit calórico qué es? Un déficit calórico es gastar más energía de las que uno consume, o consumir menos energía de las que uno gasta. Esto lo podemos ver por medio de esa balanza. Entonces, yo para generar un déficit calórico siempre tengo que quedar en negativo. Es decir, tengo que gastar más de lo que yo consumo. Y eso es muy importante porque mucha gente al principio quiere o tiene el objetivo de perder grasa, pero sus hábitos alimenticios por lo general siguen normales. No hay un control de los macronutrientes o de los alimentos que consumen. Entonces, primero, una regla básica es que debe haber un déficit de calorías. Siempre se deben de gastar más calorías de las que uno consume. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Eso es muy importante. ¿Cómo generar un déficit calórico? Porque no solo es que yo tengo que dejar de comer del todo. Eso sería un error y es un error que por lo general la gente muchas veces cae. O sea, siempre dicen, no, yo no tengo que comer nada o solo tengo que comer lechuga o solo tengo que hacer mucho ejercicio, que es otro gran error que se comete, que empiezan y hacen demasiada actividad física y más bien se logra el efecto contrario, que es un efecto perjudicial para la salud y eso no se quiere, eso es lo que no se quiere. La idea es hacerlo de una manera inteligente, que sea sostenible para el organismo, que uno pueda tomar como un hábito y uno lo pueda desarrollar durante muchísimo tiempo y la salud no sea afectada. Entonces, ¿cómo generamos un déficit calórico? Según lo que dice la vida científica y según lo que está probado, el déficit calórico lo podemos lograr teniendo un mayor gasto energético y eso es muy importante. Es fundamental que nosotros nos movamos para poder tener un mayor gasto de energía. Lo primero y el factor principal para poder tener un mayor gasto energético es hacer ejercicio, hacer actividad física. Lo recomendable es tres veces a la semana mínimo o dos veces a la semana para poder comenzar a generar un estímulo de tener un mayor gasto energético. Las actividades cada quien al principio las puede escoger de acuerdo a su gusto, puede ser bailar, puede ser correr, natación, las actividades que gusten, la idea es que hagan lo que les guste y lo que puedan hacer durante mucho tiempo para generar adherencia al ejercicio. Entonces, sí es importante que al principio se aumente el gasto energético. También se pueden hacer actividades complementarias para aumentar el gasto de energía, pero sí es importante tener muy claro que hay que aumentar el gasto energético para poder tener un déficit calórico. Y el otro aspecto importante para tener un déficit de calorías, bueno, aquí tenemos más actividades que nos ayudarían a aumentar ese gasto de energía que nosotros podamos tener en el día. Eso nosotros lo tenemos que ver por día, no lo tenemos que ver por mes o por meses o por semanas. El ideal es ver por el día, tratar de llevar un control y decir, ¿pude gastar más calorías porque hice esto y esto? Pude pasear al perro, pude hacer más actividad física en la casa, haciendo oficio, eso ayuda un poco a aumentar el gasto energético, salir a correr, jugar tenis, caminar rápido. Y es muy importante, y en eso sí quiero hacer un paréntesis, tratar de aumentar el gasto energético en las cosas que nosotros realizamos cotidianamente. No tener que sacar tres horas para poder aumentar el gasto energético, sino si van al trabajo, y eso es algo que por lo general se dice muchas veces, tratar de irse, bajarse antes de que se llegue al trabajo, al parar el trabajo y caminar un poco. Eso ayuda a aumentar el gasto energético. Igual a la vuelta a la casa, tratar de caminar. Si tienen la posibilidad de viajar en bici, hágalo primero porque les va a ayudar increíblemente en lo que es salud y les va a ayudar en lo que es composición corporal también en el futuro. Y también se economiza bastante y ahora que está tan alto el precio de la gasolina, les ayudaría bastante. Entonces, si tienen la posibilidad de la bicicleta, es una opción que siempre se recomienda. A los que les gusta bailar, si quieren salir a bailar un rato, eso también va a contribuir a tener un mayor gasto energético. La natación, otras actividades donde se requiera movimiento de los músculos, eso va a aumentar el gasto energético. Entonces, siempre es recomendable incluir estas pequeñas actividades que nos van a ayudar a contribuir ese gasto de energías, que es muy importante. Entonces, ya habiendo conocido esta parte, el gasto energético, que hay que tratar de aumentar, hay que disminuir lo que es el sedentarismo porque es perjudicial y tiene muchos aspectos que por lo general son peligrosos para la salud en general. Entonces, hay que disminuir el sedentarismo y aumentar el gasto energético de la manera más sostenible posible, que es muy importante. No solo hacerlo por un sacrificio, porque los sacrificios uno no los puede sostener en la mayor parte del tiempo. Entonces, hay que verlo como un hábito. Hay que tratar de generar hábitos, hábitos sostenibles, que uno los disfrute y que los pueda sostener durante mucho tiempo y ya con esos hábitos vamos a tener un efecto en la composición corporal, ya sea en pérdida de grasa o en caso de aumentar masa muscular. Ahorita estamos con lo que es pérdida de grasa, los estímulos para pérdida de grasa. Y con respecto a la alimentación, es otra manera de generar un déficit calórico. Pero en este caso, nosotros tenemos que consumir menos calorías de las que nosotros gastamos. Entonces, si nosotros aumentamos el consumo de energía, perdón, si nosotros disminuimos el consumo de energía, aumentamos el gasto y vamos a tener ese déficit. En este caso, nosotros lo que hicimos, lo que yo expliqué ahorita, fue aumentar el gasto. Entonces, si aumentamos el gasto, también podemos disminuir el consumo y eso nos va a ayudar a generar un déficit. Todo esto sí hay que hacerlo de manera controlada, no se puede hacer tan bien a lo que al principio tenemos que hacerlo un poco controlado, aumentar poco a poco lo que es el consumo, el gasto energético y ir disminuyendo poquito a poquito lo que es el consumo energético. Es decir, hay que hacer un proceso gradual. No podemos nada más, si nosotros estamos acostumbrados a comer cierta cantidad de comida, de un pronto a otro, bajar a la mitad del consumo de lo que nosotros hacíamos normalmente. Hay que ir cambiando pequeñas cosas para ir generando esos hábitos que son importantes y son los que nos van a ayudar a lo largo del tiempo a poder ver cambios, ver la composición corporal. Entonces, con la alimentación adecuada hay tres macronutrientes principales, carbohidratos, proteínas y grasas. Lo que son carbohidratos muy importantes para el organismo que no, por lo general hay información donde dice que los carbohidratos son malos, no, los carbohidratos no son malos. Lo que es malo es el exceso, por lo general. Entonces, todos estos macronutrientes son importantes incluirlos, pero de la forma adecuada y de acuerdo a lo que cada persona requiere. Entonces, carbohidratos siempre deben estar incluidos en la comida de las personas, proteínas que son muy importantes, pero ya voy a hacer énfasis en ellas, y las grasas que tratar de consumir grasas saludables. Entonces, tratar de incluir en nuestra comida diaria porciones lo más adecuadas y tratar de incluir también lo que es calidad de alimentos, no incluir alimentos que sean dañinos para la salud. Porque muchas veces eso es lo que marca la diferencia, como nosotros cocinamos las cosas. Puede ser que podamos llenarnos, por decirlo así, con un plato donde tenga bastante comida, pero esa comida no tenga tantas calorías. Entonces, al final estamos comiendo igual, pero vamos a tener al final menos calorías y eso nos ayuda a generar un déficit de calorías y eso es lo que estamos buscando. Entonces, tratar de disminuir carbohidratos que son muy calóricos, como tal vez el arroz, disminuirlos un poco, no disminuirlos siempre de un 50-50, sino bajar un 20% tal vez de la cantidad de arroz, irlo haciendo poquito a poco y eso nos va a ayudar. Y tal vez para generar saciedad, incluir algún tipo de alimento con menos calorías, como puede ser tal vez algún tipo de ensalada que les guste o otra cosa por el estilo que les pueda ayudar. Y hay muchas opciones que se pueden buscar de más saludables que por lo general nosotros no quedemos con hambre, porque eso no es la idea, quedar con hambre, sino llenarnos con comida de calidad y que nos genere ese déficit que nosotros vamos a ocupar. Lo que sí debemos tratar de limitar son las grasas trans, que son alimentos procesados que tienden a elevar demasiado el colesterol y son perjudiciales para la salud y que es por lo general lo que ha estado generando los índices elevados de enfermedades crónicas que hay en el país y en el mundo en general. Entonces son estos alimentos que están acá, como son las papas fritas, las galletas, helados, todo este tipo de comida procesada que nosotros por lo general nos gusta tanto, pero todo está en la dosis. Si nosotros logramos disminuirlas, ojalá, bueno, si se pudieran no comerlas del todo, sería genial, pero todos sabemos que por lo general nos gusta darnos ese pequeño gusto en la semana que tampoco es que sea que por ese gusto nos vamos a morir. No, es importante poder entender que sí se puede, pero de manera controlada. Si nosotros estamos activos físicamente, tenemos un gasto energético normal, no somos sedentarios, estamos por lo general haciendo actividad física, tratamos de alimentarnos bien en la semana, puede ser que un día a la semana un gusto no esté de más y se pueda dar, pero si nosotros estamos acostumbrados a solo comer este tipo de comida, es lo que sí está mal y probablemente nos vaya a generar algunas enfermedades crónicas. Después están grasas insaturadas, que son las grasas más saludables, que vienen del aguacate, las almendras, aceite de oliva, son grasas que sí se pueden incluir porque no generan aumentos del colesterol en sangre y nos pueden ayudar a generar igual el déficit. Entonces, tratar de jugar con esto de los macronutrientes, incluirlos que vuelven a generar, tengan menor cantidad de calorías y eso nos va a ayudar a generar un déficit calórico. Igual, el profesional en esta área son los nutricionistas, ellos son los que pueden decir qué cantidad exactamente pueden comer, pero estas son emociones generales que les pueden ayudar en caso de que no tengan acceso a un nutricionista, poder llevar lo que es la alimentación de una manera más adecuada y lo más sostenible posible. Entonces, son normas generales que nos pueden ayudar. Y también otros macronutrientes son los carbohidratos, que son los carbohidratos complejos y los simples son los que generan mayor, nos contribuyen a lo que es aumentar la grasa, porque son carbohidratos que por su composición química son absorbidos de mayor manera en el organismo y tiende a acumularse más como el puesto de grasa también. Entonces, son los que más deberíamos delimitar, que son comodonas, la Coca-Cola, que cuesta tanto dejar que por dicha ahí también adopción sin azúcar. Entonces, son pequeños pequeños tips que pueden ayudarnos. Tal vez cambiar la Coca-Cola, que siempre nos ha gustado tanto, por una sin azúcar y limitar su ingesta por lo general y tratar de limitar todos estos tipos de alimentos e incluir más alimentos como los carbohidratos complejos, que son, bueno, las frutas son carbohidratos simples, pero tienen mucha fibra, entonces al final son, sí aportan bastante a lo que es la nutrición del cuerpo, las verduras, panes integrales y muchos productos de la tierra como los papas, camote, estos son también carbohidratos y nos ayudan bastante. Entonces, tratar de incluir lo que es la alimentación y al final es lo que nos va a generar un déficit calórico. Entonces, déficit calórico, punto número uno para perder grasa. Y segundo aspecto muy importante para perder grasa es hacer ejercicio de fuerza o ejercicio con pesas o como lo quieran llamar, con resistencia y también tiene ese nombre y eso es muy importante. ¿Por qué el ejercicio de fuerza? ¿Por qué no solo cardio? Porque en lo general, por lo general siempre, se tiende a decir que si uno quiere perder grasa tiene que hacer solo cardio y eso es un gran error que la gente por lo general se hace y porque el cardio lo que va, el cardio es importante como un complemento, pero el cardio nos ayuda a mantener lo que es la masa muscular. Por eso, el ejercicio de fuerza es determinante para perder grasa corporal porque el ejercicio de fuerza mantiene la masa muscular y es determinante a nivel de composición corporal y por qué mantener la masa muscular es determinante porque si nosotros tenemos más masa muscular, es decir, aumentamos la cantidad de masa muscular que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, esa masa muscular simplemente nos va a ayudar a gastar más energía durante el día. así usted esté durmiendo, así esté sentado en la computadora como ahorita, así esté cocinando, haciendo lo que sea, si usted tiene más masa muscular usted va a aumentar su gasto energético, su masa muscular va a requerir más energía y al final esa energía el organismo por lo general lo va a tener a gastar de las fuentes de grasa, oxidando grasas en el organismo. Entonces, es muy importante que hagamos ejercicio de fuerza para aumentar la masa muscular y que esa masa muscular nos ayude a aumentar el metabolismo y podamos perder más grasa a lo largo del tiempo. Entonces, es importantísimo aumentar la masa muscular y también para efectos estéticos por lo general si solo se realiza el cardio por lo general no tenemos tanta masa muscular entonces el cuerpo no se ve tan definido de cierta manera por decirlo así. Entonces, es importantísimo lo que es ejercicio de fuerza siempre. Tratar de hacerlo con profesionales o tratar de hacerlo con una persona que siempre nos guíe o si lo hacemos solo en casa tratar de siempre tener un plan hacer ejercicios de la manera más segura que es importante pero sí es importante hacer ejercicio de fuerza para aumentar la masa muscular y poder aumentar el metabolismo basal. También, ¿por qué es importante hacer ejercicio de fuerza? Porque aumenta la masa muscular como ya lo dije aumenta la síntesis proteica que ya voy a hacer énfasis en esto aumenta el metabolismo basal que es el gasto energético en reposo vamos a gastar más energía sin hacer nada entonces es importante aumentar la masa muscular por esto. Disminuye el riesgo de enfermedades crónicas porque la masa muscular actúa como bueno, el músculo en general funciona como un órgano endocrino que ese órgano endocrino ese músculo lo que hace es liberar sustancias del organismo que son positivas para lo que es contrarrestar algunas enfermedades crónicas y también tiene otros efectos en otros sistemas del cuerpo que son positivos y que son determinantes para mantener el buen estado de salud de las personas y también es importante el ejercicio de fuerza porque fortalece los huesos en general nos ayuda a tener mayor densidad mineralosa y eso es muy importante. Elisabrero disculpa tenemos una pregunta en Facebook y nos dicen que ahora existen muchos gurús en internet que critican mucho el consumo de avena ¿es dañina o no? ¿el consumo de avena? ajá que si es dañina o no. Bueno esa consulta es muy buena por lo general en este tema lo más experto que hay sería un nutricionista pero yo actualmente no conozco evidencia donde se diga que el consumo de avena sea dañino para la salud ya sería tal vez analizar o buscar algún tipo de estudio donde sí se diga pero en la actualidad no conozco algún estudio donde se diga que el consumo de avena sea dañino de hecho que la avena se recomienda mucho para las personas por sus contenidos nutricionales que son muy buenos para la salud entonces sí por el momento no se conoce que la avena sea dañina para la salud aquí tenemos otra pregunta en el chat Vicky dice que tan recomendable es la dieta keto y el ayuno intermitente están un poco nutricionales las consultas este esto es importante porque yo lo que voy a dar ahorita es una noción general que es individualizar el caso de cada persona no podemos decir qué es qué es bueno y qué es malo porque hay que ser individual es decir hay que ver caso por caso tal vez la dieta keto me pueda funcionar a mí pero no le funciona a otra persona entonces lo más ideal en este caso es individualizar ver que usted le comente el caso a un nutricionista o a una persona que sea en esa área y le diga sí esta dieta sí porque yo no puedo decir aquí si la dieta keto es recomendable o más recomendable que el ayuno intermitente o una sobre la otra las dos son herramientas importantes que sí funcionan funciona la dieta keto y funciona el ayuno intermitente pero depende del caso no funciona para todo el mundo funciona dependiendo de sus características de su organismo de lo que hace usted comúnmente de muchos factores depende entonces es importante individualizarlo las dietas funcionan pero depende del caso puede funcionar más alguna que otra entonces eso sí es importante hay más preguntas ¿no? por ahí no solo vi que contestó que muchas gracias por la respuesta que tiene toda la razón no perfecto igual si hay preguntas ahí nos detenemos un momento para para contestar si ya puede seguir ya no hay más consultas por el momento entonces seguimos como punto número 3 entonces tenemos primero que para perder grasa corporal o aumentar la pérdida de grasa debemos tener un análisis calórico que ya sabemos cómo hacerlo aumentando el gasto energético o disminuyendo el consumo el segundo es el ejercicio de fuerza que es fundamental para aumentar la masa muscular y que esa masa muscular nos ayude a aumentar el metabolismo basal y podamos gastar más energía en el día y el tercero que es un complemento muy importante que es fundamental también es el ejercicio de tipo cardiovascular este ejercicio cardiovascular es como un complemento hay que verlo como un complemento para el ejercicio de fuerza lo principal o la base debe ser el ejercicio de fuerza y el complemento debe ser el ejercicio cardiovascular es decir al principio si vamos a hacer ejercicio en un gimnasio en nuestra casa afuera en el parque donde sea que vayamos a hacer ejercicio lo primero hacer ejercicio de fuerza es fundamental hacerlo de esta manera porque eso nos va a ayudar a maximizar lo que es el estímulo que nosotros le vamos a dar al organismo para el estímulo diario para poder lograr lo que es la pérdida de grasa entonces siempre ejercicio de fuerza si vamos a un crossfit a un otro lugar por lo general se combina un poco el entrenamiento entonces está todo bien pero si si vamos a un gimnasio por lo general tratar de incluir primero el ejercicio de fuerza y después ya al final hacer ejercicio cardiovascular más que todo esto es por el funcionamiento de los sistemas energéticos del organismo y es haciéndolo de esta manera es como nosotros vamos a lograr estimular de mayor manera lo que es la pérdida de grasa y tener una mayor eficiencia en lo que es la pérdida de grasa entonces ejercicio de tipo cardiovascular que son ejercicios como correr nadar este saltar la cuerda bailar tratar de incluir estos ejercicios también este bueno en el gimnasio están las máquinas de cardio que son elípticas este las caminadoras las bicicletas de spinning que son muy importantes tratar de incluir siempre el cardio al final de la sesión eso es bueno eso es muy bueno porque ayuda a aumentar ese gasto energético que nosotros que nosotros ocupamos y también el ejercicio cardiovascular trae consigo muchos beneficios para la salud que son muy importantes entonces siempre incluir ejercicio cardiovascular en la sesión de entrenamiento o si entrenan en sus casas o si quieren empezar tratar de siempre incluirlo tener la conciencia de que eso nos va a ayudar a aumentar el gasto energético que nos va a ayudar a perder grasa corporal tenemos otra pregunta bueno tenemos dos una en el facebook que dice que en el caso de hacer pesas en casa cuáles son los errores comunes al hacer levantamiento al hacer pesas en casa los errores comunes primero es que si no se tiene experiencia entrenando o haciendo ejercicio es un poco complicado porque uno al principio yo que bueno comencé en esto hace dos años y medio hacer ejercicio un poco de manera regular uno al principio no tiene conocimiento de cómo hacer los ejercicios de la manera adecuada porque es lo normal uno es nuevo y todo entonces es lo normal pero lo ideal al principio por lo menos yo le recomiendo a la gente es tratar de buscar a alguien que lo guion por lo menos al inicio para que ustedes pueden ser seguros que están haciendo los ejercicios bien si ya tienen experiencia haciendo ejercicio o si han estado viendo a alguien los ha ayudado o algo así y ya saben cómo hacer los ejercicios bien ya están seguros de que por lo menos los ejercicios los están haciendo de la manera correcta y no les va a generar alguna lesión que es lo que se quiere prevenir o tal vez no alguna lesión pero si no logran maximizar lo que es el estímulo que le están dando al organismo o a los músculos en este caso entonces tratar al principio buscar a alguien que los guíe por lo menos para que puedan estar seguros de lo que están haciendo este otro aspecto también es que por lo general no se busca o no se realiza el entrenamiento adecuado por el mismo desconocimiento entonces tratar de igual si pueden buscar a alguien que les dé un plan es lo más ideal y el mejor de los casos pero todos sabemos que la realidad es que no en todos los casos se puede eso entonces si se pudiera buscar un profesional o alguien que los guíe es lo adecuado sino tratar de buscar nosotros la información correcta con los lugares correctos de cuál es el mejor entrenamiento que nosotros debemos realizar hay mucha información en redes que hay que saber cuál es verdadera y cuál es falsa pero información como la cantidad de repeticiones que uno debería realizar o cantidad de series cuáles ejercicios debería realizar para cuáles músculos entonces son aspectos básicos pero que sí son importantes y que son errores que por lo general se cometen y también saber no se tienen en cuenta aspectos claros como que tratar de hacer ejercicio una hora hora y media ya pasarse hora y media sería un poco excesivo verdad entonces también lo que es al principio se puede comenzar con 20 minutos eso depende también de la cantidad de la persona por eso siempre hay que individualizar el caso porque al principio tal vez una persona 10 minutos 20 minutos estén bien entonces esos son como los errores que comúnmente se cometen pero saber siempre que lo más importante es comenzar tratar de hacer los ejercicios de la forma más segura y tratar de hacerlo de acuerdo a la capacidad de cada uno no exagerar o no sobrepasar los límites y tratar de hacer un esfuerzo considerable que nosotros porque eso es otro error que se comete también nosotros por lo general al inicio no nos exigimos lo suficiente también es otro error que se comete no se exige lo suficiente y al final como que no aprovechamos esas sesiones o esos entrenamientos que nosotros hacemos en casa entonces tratar de ser consciente de esforzarme yo dar mi máximo de fuerza pero tampoco superando esos límites que uno sabe o uno conoce que uno puede dar ok y la otra pregunta que tenemos es de Vicky la Coca-Cola cero es mejor que la Coca normal o es mejor ni consumir la Coca cero es mucho mejor la Coca cero que la Coca normal porque la Coca cero no tiene azúcar entonces si es por la parte del azúcar es la Coca normal ejemplo la de vidrio la de 355 mililitros tiene creo que 9 gramos por porción entonces si son 9 gramos por porción al final es bastante considerable la cantidad de azúcar que tiene entonces a tener no sé por ejemplo 20 gramos de azúcar en una Coca a tener cero gramos es mejor tener cero gramos de azúcar ¿verdad? entonces es mucho mejor la Coca cero y para mí de acuerdo a mi experiencia es una opción muy buena para ir cambiando porque nosotros sabemos que la realidad es que a mucha gente le gusta la Coca y por la verdad la Coca tiene un sabor que es es muy placentero para las personas y las personas siempre la van a consumir entonces lo ideal si nosotros queremos disminuirla y buscamos disminuirla es cambiar la Coca cero al inicio y progresivamente ir buscando la manera de disminuir su ingesta ¿verdad? tratar de si me tomaba una Coca al día tal vez trato de disminuirla considerablemente tomo cuatro cuatro Cocas y tomo seis Cocas a la semana al final me tomo cuatro Cocas a la semana después disminuir a dos eso igual de acuerdo a la capacidad de cada persona si usted siente que eso lo va a multiplicar y lo va a estresar y lo va a hacer perder la paz trate de hacerlo de manera un poco más lenta igual se toma las Cocas cero y trata de hacerlo pero igual conscientemente no se trata tampoco de ser tan permisivo porque si es la realidad que la Coca no es buena para la salud pero si lo haciendo de manera un poco controlada y natural y también sabiendo que nosotros la capacidad que cada uno tiene entonces si buscar disminuirla en los mejores de los casos pero igual hacerlo de la manera más sostenible la idea es generar hábitos sostenibles que nos ayuden al final de cuentas a lo que es composición corporal y también salud que es muy importante pero si en respuesta concreta si es mejor la Coca cero que la Coca normal ok dice Vicky que muchas gracias por la respuesta y por el momento no tenemos más preguntas bueno otros elementos clave entonces para lo que es la la pérdida de grasa es la calidad del sueño y la gestión del estrés y consumo adecuado de proteínas se recomienda o el rango que hay es de un gramo a 2.4 gramos por kilogramo de peso corporal al día entonces siempre tenemos que tener en cuenta la calidad del sueño no se trata cantidad del sueño porque las evidencias científicas o lo que hay en la ciencia respalda que no es que tenemos que dormir cierta cantidad de horas exigidamente no eso depende igual de cada persona hay personas que durmiendo 7 horas con eso están bien en el día y con eso tienen calidad de sueño y personas que durman 6 horas y con eso tienen calidad de sueño hay otras que requieren más tiempo que son 10 horas entonces eso depende de cada persona lo que sí voy a hacer énfasis es en la calidad podemos dormir 6 horas pero dormamos esas 6 horas con calidad de sueño que dormamos bien que tratamos de implementar todas las estrategias posibles que sí las hay en internet y las podemos encontrar todas las estrategias para poder dormir tener sueño de calidad entonces si dormimos 6 horas nosotros decimos nos levantamos el otro día si puedo dormir bien pude tener sueño de calidad y si no es así hay que analizar qué es lo que está pasando qué es lo que estamos haciendo que no nos está permitiendo tener sueño de calidad algunas estrategias simples tal vez disminuir la ingesta de café después de las 2 de la tarde bajar la luz o apagar el teléfono ya después de las 9 10 de la noche para poder dormir bien o si se fue antes disminuir la luz esta de las computadoras después de las 6 de la noche entonces son pequeñas estrategias que nos van a ayudar a tener calidad de sueño igual eso es un proceso que poco a poco se puede ir logrando pero sí ser conscientes de que hay que tener calidad de sueño porque esto nos ayuda de manera muy grande en lo que es composición corporal y también para afecto de salud es importantísimo es increíble la cantidad de enfermedades que se pueden generar por no tener calidad del sueño entonces por eso también hago imposición esto gestionar la gestión del estrés que es importante ver que si son muy estresados tratar de implementar alguna estrategia como algún tipo de meditación pequeña o tal vez irnos salir de la rutina algún día hacer otra cosa diferente que nos ayude a disminuir los niveles de estrés eso es muy importante y el consumo adecuado de proteínas tratar de incluir alimentos como lo mencionaba antes con el pollo pescado hay muchas fuentes de proteína como el huevo también que son alimentos que tienen gran cantidad de proteína y son importantes para el organismo la proteína es como uno de los macronutientes más esenciales porque son los que nos ayudan a construir masa muscular son componentes esenciales de órganos en el cuerpo de células entonces es muy importante mantener siempre los niveles adecuados de proteína igual eso depende del caso no todos requieren 2.4 gramos de proteína hay otros que con 1.4 1.6 ya están suficientes esto depende también del nivel de actividad física que realicen si es una persona que realiza demasiada actividad física o es un deportista se va a requerir 2.4 si es una persona que realiza actividad física normal puede requerir 1.6 1.8 esto depende de cada caso entonces eso es muy importante ahora ¿cuáles son los elementos claves para ganar masa muscular? ya vimos cuáles son los claves para perder grasa que lo habíamos visto cuáles son ya y ahora para ganar masa muscular esto es otro también que mucha gente tiene hay muchos factores en común que son para perder grasa y aumentar masa entonces tal vez no voy a ser tanto en él entonces primero para aumentar masa muscular en este caso es lo contrario ya no tenemos que tener un déficit calórico sino más bien tenemos que tener un superávit hay que aumentar la ingesta energética es un requisito fundamental y eso hay que tenerlo muy claro porque uno al inicio no lo tiene claro personalmente cuando yo empecé en el proceso yo no le doy la importancia a la alimentación a la cual le doy ahora es determinante comer más calorías de las que nosotros gastamos entonces si no en este caso si no hay que bajar los niveles de actividad física no hay que perdón no hay que aumentar los niveles de de energía que nosotros gastamos podemos mantenerlo ahí lo que sí es importante es aumentar el consumo de fibro eso es lo que hay que hacer y también hay que hacerlo de la manera más adecuada que es comiendo buena cantidad de proteína que es lo que ya hemos visto comer alimentos que sean de calidad la ventaja en este caso es que el objetivo cambie entonces tenemos que comer en este caso si se pueden comer alimentos con gran cantidad de calorías pero que igual revisemos los nutrientes y digamos que aporten lo que es la salud de nosotros que no vayamos a comer no nos podemos llenar de puras hamburguesas todos los días porque vamos a aumentar de masa muscular y peso no porque eso también trae muchos componentes nutricionales que no nos van a ayudar a aumentar lo que es la calidad de esos alimentos que nosotros consumimos que son importantes para la salud entonces buen consumo de proteína pollo pescados huevos arroz frijoles cantidades adecuadas porque nosotros bueno en el caso que las personas lo requieran si es importante para poder aumentar la masa muscular entonces el superávit calórico es determinante aumentar el consumo energético eso es definitivo para poder aumentar la masa muscular y con alimentos de calidad que es determinante también otro aspecto determinante es la tensión mecánica que es ese el ejercicio de fuerza que es determinante no hay una manera que aumenta la masa muscular sino es por medio de esa tensión mecánica que es la manera en la que el músculo crece nosotros lo que hacemos es generar un estímulo en el músculo por medio de algún objeto una resistencia externa y el músculo lo que va a hacer es adaptarse y va a crecer de manera progresiva otra manera de aumentar la masa muscular es con una sobrecarga progresiva que está relacionada con el punto número 2 ya que nosotros al inicio esto por general es cuando comenzamos a hacer algún tipo de entrenamiento o comenzamos a hacer ejercicio nuestro cuerpo está de manera en una homestasis inicial que es de la manera regular en la que el organismo está nosotros lo que hacemos es dar un estímulo al organismo que en este caso sería el ejercicio que nosotros realizamos ya después de esa decisión nosotros lo que tenemos que hacer es descansar y comer bien si no descansamos y no comemos bien de nada sirve ese estímulo que nosotros demos al organismo entonces un descanso adecuado y nutrición adecuada ya saben sueño de calidad la nutrición ya saben de qué manera poder sobrellevarla con ingesta proteica o ingesta de proteínas adecuada y eso lo que va a hacer es que haya una supercompensación y esa supercompensación lo que hace es aumentar el tamaño del músculo entonces nosotros generamos un estímulo que es esa tensión en el músculo el músculo ahí pasa por procesos fisiológicos que el músculo se rompe unas células cuando ya nosotros descansamos llegan unas células y lo reparan y ese músculo cuando se repara lo que hace es crecer entonces eso es lo que pasa en nuestro organismo entonces son tres elementos claves aumentar la cantidad de consumo de energía por los alimentos con alimentos de calidad generar tensión en los músculos por ejercicio de fuerza para aumentar la masa muscular y ir haciendo una sobrecarga entonces ¿cómo hacemos sobrecarga progresiva? en personas que quieren comenzar a entrenar o ya están entrenando la manera de generar una sobrecarga progresiva es teniendo el mismo peso y haciendo más repeticiones en el ejercicio haciendo más repeticiones en el ejercicio teniendo el mismo peso hacer una mejor técnica al ejercicio tener mayor rango o mayor rango de movimiento en el ejercicio o hacer menos descanso en el ejercicio entre las series o el ejercicio que se está realizando eso hay que serlo aplicado a largo tiempo eso nos va a generar aumentar la masa muscular y nos va a ayudar en la composición corporal y como ya lo he mencionado antes igual lo que es la ingesta proteica que es determinante en personas que quieren aumentar masa muscular pero también las que quieren perder grasa que es un factor en común siempre hay que mantener la ingesta de proteínas porque es determinante para la salud y para la composición corporal es también determinante ese tipo de alimentos tratar de también de ver la manera en que se cocinan esos alimentos es determinante ya que yo podría agarrar un filet de pollo y cocinarlo con un montón de aceite y ya yo estoy agregando grasas trans que son grasas peligrosas para la salud que son grasas para la salud entonces tratar de que se cocine con aceite que sea con el mínimo posible la mínima cantidad o si se puede en una freidora de aire o si se puede buscar la manera de que ese filet no tenga tantas grasas trans que sería por medio de ese aceite de soya o aceite de canola que son aceites que por general no son buenos para la salud entonces si hay que tratar de disminuirlos igual pero entonces esto es determinante la ingresa proteica para perder grasa perder grasa o aumentar masa muscular y el sueño de recuperación como yo lo había hecho antes también la calidad del sueño es determinante en personas que quieren aumentar masa muscular porque es ahí en el sueño donde se recupera el músculo y donde el músculo va a crecer después es decir si usted llega y le dio buenísimo al gimnasio duró dos horas dándole y el músculo lo siente ahí que va creciendo pero llega y no descansa bien o no tiene calidad del sueño y no se recupera ahí está perdiendo la mitad de lo que iba a poder avanzar entonces siempre es importante todo para poder lograr de manera efectiva el proceso de aumento de masa muscular ya finalizando resumen bueno no hay preguntas por ahí no no han hecho ninguno más está bien ya aquí tenemos un resumen lo que es la pérdida de grasa y el aumento de masa muscular en pérdida de grasa hay que tener un déficit calórico a diferencia de ganar masa muscular que tenemos debemos de generar un superávit de calorías es decir en déficit más bien tenemos que consumir menos calorías de las que gastamos en superávit tenemos que comer más calorías de las que nosotros gastamos entonces son las diferencias ahí principales en pérdida de grasa hay que hacer ejercicio de fuerza para mantener la masa muscular en ganar masa muscular igual tensión mecánica ejercicio de fuerza que es importante para aumentar la masa muscular y aquí vemos que hay factores en común que podemos relacionar en pérdida de grasa el ejercicio cardiovascular es determinante hay que incluirlo siempre en ganar masa muscular es importante pero no en la manera tan determinante en que puede ser un proceso de pérdida de grasa es importante incluirlo porque trae beneficios para la salud pero no siempre es necesario incluirlo pero si hay que incluirlo en algunas sesiones la calidad del sueño es determinante para los dos procesos siempre y el consumo adecuado de proteínas que depende de la persona de lo que realicen normalmente el nivel de actividad física de eso va a depender la cantidad de proteínas que requiere para su organismo entonces estos son los elementos claves para perder grasa y ganar masa muscular igual siempre es determinante hacer énfasis en que cada persona es distinta lo que funciona para una persona puede ser que no funcione para otra entonces siempre hay que ser individual en cada caso es ver qué es lo que está haciendo la persona y a partir de ahí comenzar a probar y a probar qué es lo más adecuado con respecto a nutrición y a ejercicio entonces esas son las normas generales o los estímulos principales para poder generar una pérdida de grasa o aumento de masa muscular ok no sé si alguno de los participantes tiene alguna duda o consulta que quieran realizar pueden activar el micrófono o realizar las preguntas por el chat de facebook o por el chat de zoom bueno mientras tanto van generando las consultas les comentamos que el día miércoles a las 11 y media bueno de 11 y media a 12 y 15 mediodía tenemos una actividad aquí en la biblioteca que se va a realizar una actividad de danza bailable impartida por Gloriana Sánchez y Melisa Barbosa estudiantes de ciencias del movimiento humano y esperamos que nos puedan acompañar ese día entonces esperamos yo creo que no hay ninguna consulta por facebook nada y por el chat Brenda Torres dice que gracias por la información de gran provecho de gran provecho de gran provecho María Andrade dice muchas gracias por la actividad y la presentación del especialista feliz día Walter Torres dice muchas gracias por todo muy claro los felicito por este tipo de actividad Carolina Reyes dice muchas gracias muy interesante y por facebook no tenemos nada bueno voy a darle a compartir entonces bueno yo creo que ya no tenemos más preguntas o comentarios le queremos agradecer a Alexander por parte de la biblioteca por brindarnos esta charla tan interesante y enriquecedora y por brindarnos un poco de de su tiempo y a todos los que nos acompañaron el día de hoy también se los agradecemos por el tiempo y Vicky dice que Dios los bendiga Alexander y Jenny muchísimas gracias muchas gracias 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 gracias